Jesúa, 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 Jesúa Desde Medellín para el mundo, esta es Jesúa, la voz de Jesucristo ¿Cómo es, cómo es Jesucristo? Rostro humano de Dios Jesucristo, rostro divino del hombre ¿Y quién nos dice esto? El Papa Benedicto XVI Entonces, si Jesucristo es el rostro de Dios Es en Jesucristo, es en la persona de Jesús Que nosotros podemos descubrir Cómo mira Dios Es en la persona de Jesús que nosotros podemos descubrir Cómo es la mirada de Dios ¿Qué nos trae la mirada de Dios? Qué bendiciones, cómo actúa la mirada de Dios Y para eso, yo quisiera invitarlos a que tomáramos las Sagradas Escrituras Y que ellas sean las que nos diga cómo mira Dios ¿Usted trajo su Biblia? ¿Sí la trajo? ¿Alguno? Bueno, a los que trajeron su Biblia Primero los felicito Porque un cristiano debe estar con la Palabra de Dios Y entonces a los que trajeron su Biblia Que los felicito, los invito a que busquen En el capítulo 10 Verso 21 Del Evangelio de San Marcos Capítulo 10 Verso 21 del Evangelio de San Marcos Estamos en el contexto del joven rico Y en muchas ocasiones la Biblia nos habla que Jesús los miró Por ejemplo ¿Recuerdan qué hizo Jesús cuando Pedro lo negó por tercera vez? Se volteó Dice el capítulo 22 de Lucas Y lo miró Jesús miró a Pedro O se acuerdan que Jesús miraba a la multitud Y sentía compasión de ella La mirada de Jesús Y este texto El capítulo 10 de Marcos Es privilegiado Porque nos muestra En qué consiste Esa mirada de Dios Esa mirada de Dios en Jesús Y nos dice así Jesús Jesús mirándolo Lo amo Jesús mirándolo ¿Qué? Jesús mirándolo ¿Qué? Jesús mirándolo Recuerdan que el joven rico no quiso seguir a Jesús Porque como tenía tantas riquezas No fue capaz De entregarlas al servicio de los más necesitados Y entonces se fue Le dio la espalda a Jesús ¿Y qué hizo Jesús? Jesús mirándolo Lo amo Lo amo Jesús mirándolo Vamos a decir todos Para que no se nos olvide Jesús mirándolo Lo amo Jesús mirándolo lo condenó Jesús mirándolo lo rechazó Jesús mirándolo tuvo una mirada superficial Jesús mirándolo Jesús mirándolo tuvo una mirada utilitarista O rivalista O sensualista Jesús mirándolo lo amo Esa es la mirada de Dios La mirada de Dios no es la mirada de un Dios condenador La mirada de Dios no es la mirada de un Dios que rechaza Que juzga Que señala No Ese es el fariseo La mirada de Dios que rechaza La mirada de Dios es una mirada por excelencia Por antonomasia de amor Una mirada de cariño En el esplendor de la verdad de nuestra fe En la manifestación más grande de Dios, en Jesucristo nuestro Señor Rostro humano de Dios, rostro divino del hombre Se nos revela, se nos da a conocer que la mirada de Dios es amor Porque el que está lleno de amor no puede hacer otra cosa distinta a amar Porque uno no ve las cosas como son, sino como uno es Y como Dios es amor, amor y nada más que amor Su mirada llena de fuerza es también amor y nada más que amor Nuestra mirada puede tener momentos de amor, momentos de ternura Pero no vamos a decir mentiras Nuestra mirada también es sensualista ¿Cuántas veces hemos mirado a una mujer de manera egoísta? Nuestra mirada también es superficial ¿Cuántas veces hemos juzgado a una persona por la ropa que tiene? ¿O por la pinta que tiene? ¿O por su físico? Nuestra mirada también es utilitarista ¿Cuántas veces no hemos pensado al ver a una persona? Con este yo hago negocio A este sí que le saco plata Este sí que es la gallinita de los huevos de oro Nuestra mirada es interesada No lo vamos a negar Nosotros tenemos muchas miradas que no están llenas de amor Y como dice la frase popular Los ojos son el espejo del alma El reflejo del alma ¿Y cuántas veces entonces nuestra alma Lo que está llena es de codicia De avaricia De superficialidad Nuestra mirada lo que está llena es de rivalidad O de burla O de sensualismo Libertinaje Sexualidad desorganizada Pues nos cuenta la palabra de Dios Que la mirada de Jesús No estaba llena de nada de eso La mirada de Jesús no tenía ningún pecado La mirada de Jesús Que nos habla del corazón de Jesús Que nos habla del interior de Jesús Está llena de amor No sé si alguna vez Has tenido la valentía De mirar a Jesús a los ojos Yo recuerdo Un momento de mi vida En donde les puedo decir Mire a Jesús Y fue supremamente conmovedor Estaba en unos ejercicios espirituales De San Ignacio de Loyola Yo estudié en el colegio San Ignacio Y entonces nos inducen en la fe Y nos invitan a hacer los ejercicios espirituales Y recuerdo que hice unos ejercicios espirituales De una semana Una semana en total silencio Únicamente participando de la Eucaristía De las charlas La lectura de la palabra de Dios El Padre Confesor Y una persona guía Una persona guía Con la que uno hace catarsis Expresa Y lo va iluminando a uno En su retiro espiritual Cuando llevaba más o menos 5 o 6 días De los 7 o 8 que eran Recuerdo que me estaba confesando En un oratorio En donde estaba el Santísimo Abierto Expuesto Y entonces yo empecé a decirle Yo empecé a decirle al Padre Padre Yo confieso esto Yo confieso lo otro Padre yo le confieso Que yo me equivoqué en esto Padre yo le confieso Que a mí me dan ganas De hacer esto Por mi mente pasa esto Por mi mente pasa esto otro Padre yo que hago Es que yo a veces ni quiero Pero en mi mente Pasan estos pensamientos Estos miedos Estas tentaciones Estas seducciones Ganas de hacer esto O de lo otro Y el Padre me escuchó Y en un momento de En que el Espíritu Santo Lo iluminó Me dijo Venga Eso que usted me acaba de decir Dígaselo a Él Y me señaló el Santísimo Recuerdo que yo Volteé mi rostro Y miré el Santísimo Inmediatamente Me puse a llorar No fui capaz de sostenerle la mirada Porque yo sentí esa presencia Misericordiosa de Dios En ese momento entendí a Pedro Cuando Jesús lo miró Pedro envuelto en su pecado Y en su negación Y yo envuelto en mi pecado Y en mi negación Miré a Jesús Y por el contrario Como yo pensaba Que me iba a encontrar un Dios Que me iba a regañar A condenar A señalar Me encontré un Dios Lleno de misericordia Y de compasión Y cuando miré El Santísimo A Jesús mismo En el sacramento De la Eucaristía Recuerdo que lloré Y escuché una voz Tierna y dulce Que me decía Mijito Te amo mucho Tranquilo No vale la pena No vale la pena Te conozco Sé lo que hay en tu interior Y te amo Ese día Miré a Jesús Y Él llevaba mirándome Desde el momento En que nací Y esa mirada Fue cautivadora Y esa mirada Fue transformante Y esa mirada Fue sanadora Y esa mirada Me devolvió la dignidad Y esa mirada Borró mi pecado Y esa mirada Me mostró El amor más grande De este mundo Esa mirada Me mostró Que diga lo que diga Que piense lo que piense Que tenga las tentaciones Que tenga Que haya hecho Lo que haga hecho Tengo un Dios Que me ama Piense lo que piense Diga lo que diga Haga lo que haga Me equivoque En lo que me equivoque Dios Nunca jamás Dejará De amarme Que yo le puedo Dar la espalda A Dios Pero Dios No me da La espalda A mí Que yo puedo Dejar de creer En Él Pero Dios No deja De creer En mí Que yo puedo Dejar de serle Fiel Y puedo dejar De confiar En Él Pero Él Seguirá siendo Siempre fiel Y seguirá Confiando En mí Mirándome Con la fuerza De su mirada Mirándome Con el poder De su mirada Hasta que yo tenga Nuevamente La valentía De mirarlo A los ojos Y envuelto En tanto amor Tanta misericordia Tanto perdón Cambiar Mi vida Transformar Mi interior Y empezar A mirar Como Él Mira Dejar a un lado Mi mirada sensualista Utilitarista Cosificadora Interesada Superficial Egoísta Burlona Para tener Una mirada Como la de Jesús Llena de fuerza De amor Y de verdad ¿Alguna vez A ustedes también Los han mirado Con la mirada De Dios? ¿Alguna vez A ustedes también Le han tenido La valentía De voltear su rostro Y dejar de tenerlo En tierra Para empezar A mirar a Dios? De verdad Que la mirada De Dios Es impresionante Recuerdo Un familiar Que no es muy creyente Inclusive No va ni a misa De vez en cuando A misa De vez en cuando Por cumplir Pero no es una persona Muy creyente Pero cuando Cuando vino el Papa Juan Pablo II Él dijo Yo quiero conocer Al Papa Y que cuando estaba Pasando el Papa Él se montó En un árbol A los saqueo Y que cuando Cuando el Papa Pasó Él lo estaba Mirando Y en un instante Juan Pablo II Lo miró fijamente A él A los ojos Y él dice Pues yo fui a mirar Al Papa Por curiosidad Yo ni lo admiraba Ni nada de eso Pero cuando Ese hombre Me miró Yo me puse A llorar Y yo dije Que tiene este tipo Inmediatamente Volteé mi mirada Porque su mirada Estaba tan cargada De Dios Que a mí Se me estremeció Todo el interior Me cuenta mi tío Y a mí eso No se me borra De la memoria Porque hay personas Que cuando Se dejan mirar Y amar por Dios También empiezan A tener La mirada De Dios Esa mirada De Dios Que acompaña Esa mirada De Dios Que consuela Esa mirada De Dios Que fortalece Esa mirada De Dios Que protege Esa mirada De Dios Que ama A mí Hay muchas personas Bendito sea Dios Que me han mirado Con la mirada De Dios Recuerdo una vez Que llegué así A un grupo De oración Quería conocer Ese grupo De oración Y una Jovencita Que me atendió Me recibió Y me dijo Bienvenido Venga Usted es nuevo Bien pueda Pase Me sonrió Y me miró Pero yo vi Que era una mirada Diferente Era una mirada En donde Ella no me estaba Sonriendo Y mirando Porque yo le agradara Sino que ella Me estaba sonriendo Y mirando Porque ella quería Que yo me acercara A Dios Por lo tanto Se estaba dejando Usar Como un instrumento De Dios Para mirarme Recuerdo Recuerdo también Cuando estaba Empezando En esto De la fe Que fui al monasterio De los monjes Benedictinos En Guatapé Y empecé Allá a hacer Las oraciones Con ellos Yo muy nervioso Porque ellos Son muy solemnes Muy litúrgicos Comen en completo silencio Yo tendría Unos 18 años Yo allá tímido Y en algún momento El abad Del monasterio Me miró fijamente Y me dijo Te gustó la comida Y yo vi Que no era una mirada Cualquiera Era una mirada Distinta Era la mirada De Dios No puedo borrar De mi memoria Un momento Que me marcó Para siempre En donde yo estaba Muy enfermo Tenía dolor de cabeza Unas migrañas Que me hacían vomitar Dejaba de ver bien Se me paralizaban Las manos Y entonces Mi papá Me llevó al médico Salimos corriendo A medianoche Él me llevó Muy preocupado Me atendieron Me acostaron Me hospitalizaron Me dieron Las medicinas Y recuerdo Que lo último Que vi Antes de dormir Era a mi papá Sentado Mirándome Protegiéndome Luego pasó Pasó el tiempo Dormí profundamente Me levanté Al otro día A mediodía Y lo primero Que vi Fue a mi papá Sentado Mirándome Había pasado Toda la noche En vela Sentado En una incómoda Silla De un hospital Mirándome Porque la mirada De Dios Si así es la mirada De un papá Y si ustedes Que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Nos dice la palabra Cuanto más Su padre del cielo Dios mismo Me estaba mirando A través de mi papá Para protegerme Y como me mirará Aún más Dios En Jesús La mirada de Dios Primero Acompaña Segundo La mirada de Dios Da fuerzas Les voy a poner Otro ejemplo Cuando yo era más jovencito Entrenaba natación Y yo me dedicaba a nadar Y competía Y me iba bien Pero cuando mi papá Me iba a ver Siempre me iba mejor Porque cuando me estaba Viendo mi papá Yo sentía su apoyo Y yo daba lo mejor De mí Y yo me esforzaba Muchísimo más La mirada de Dios Te fortalece Segundo Primero te acompaña Segundo te fortalece Tercero La mirada de Dios Te cuida Yo recuerdo Que cuando estaba niño Yo decía Papá ¿Puedo ir? A jugar con mis amiguitos Al jardín Y él me decía No porque no hay nadie Que te acompañe Y yo papá Yo quiero Déjeme Y él me decía Bueno vaya Y yo lo cuido Desde el balcón Simplemente Por el hecho De estar en el balcón Mirándome Así no estuviera cerquita Yo ya me sentía Protegido por él La mirada de Dios Protege Primero La mirada de Dios Acompaña Segundo La mirada de Dios Fortalece Tercero La mirada de Dios Protege Cuarto La mirada de Dios Te elige Te aprueba Te das cuenta Cuando uno por ejemplo Está enamorado Que puede haber una multitud Y los ojos de uno Inmediatamente buscan Entre la gente A la amada Y es esa mujer amada La única persona Que uno ve Que uno distingue Que uno elige Entre una multitud Te has dado cuenta De todo lo que hacen Las mujeres Para que las miren Se maquillan Se peinan Que brillito Que labial Que maquillaje Que tacones Que esto Que lo otro O todo lo que hacen Los adolescentes Para que los miren Se peinan Y se paran el pelo A lo del man es germán Será cierto Bate chocolate Peino el niño Bueno etcétera Cierto Todo lo que hacen Las personas Para que los miren Para que los aprueben Pues Dios Te mira Y te aprueba Y último Y más importante De todos Como les he dicho En esta reflexión La mirada De Dios Te ama Recuerdo Una grabación Todavía está Por ahí En Betamax Cuando yo era niño Estaba en la guardería Cuando yo era niño Tenía algo muy particular Y era que tenía Estos dos dientes Plateados Los dos de adelante Se acuerdan que antes Se le dañaba uno un diente Y se lo ponían plateado Como un forro ahí Plateado Bueno Eso se veía horrible Pero yo niño Creía que eso se veía muy lindo Yo me creía el niño Más interesante del jardín Porque tenía los dientes plateados Y resulta que yo era un niño Supremamente rebelde Pelión Mala clase Bendito sea Dios La oración de mis papás Me ha ido cambiando un poquito La oración de mis papás Y ya está No 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 Gracias.